¡Preparado! El pecado Pérez se pasaba aquí a Vibra... ¡Vamos, Diego! ¿Qué tal? Esta canción se llama La del Indio, es de Nilo Carretero musicalizada por el bastón Rengo Reflejos locos olvidaste al represor y el muy dulce ni siquiera lo advirtió metaforeando y sin de oscurecer el sol y tu bandita generó revolución Sos niño malo para la televisión y en tu guarida me gustas otro varón mientras la calle pide casi por favor que nos regales otra canción Vos para el puque sos una para la gente claridad para los sabios un amigo y para los tontos uno más No me dejes sin ocasiones porque el autito va a volcar tenerme al tanto de la historia con tus anteojos en el mar El indio amado por la tribu se canso y a nuestra vida le apagó el respirador el respirador pero no importa porque ya los tontos tontos uno más y a nuestra vida le apagó y a nuestra vida le apagó y a nuestra vida le apagó